Solo tres países de la OEA apoyan a Glass. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución condenando el asalto a la Embajada de México en Ecuador con 29 de 32 votos a favor. Sin embargo, solo Colombia, Bolivia y Brasil defendieron al ex vicepresidente Jorge Glass. Durante la sesión, Colombia pidió medidas para proteger a Glass y presentó videos del asalto y declaraciones diplomáticas. Bolivia cuestionó la intervención del Ejecutivo en la justicia señalando que Glass no estaba relacionado con delitos de seguridad interna o narcotráfico. Brasil pidió un salvoconducto para Glass. Ecuador expresó una disposición para resolver diferencias pacíficamente pero rechazó ataques a su dignidad. También propuso actualizar convenciones regionales sobre crimen organizado y asilo diplomático. ¿Qué te parece? ¿Crees que el respaldo de Colombia, Bolivia y Brasil a Jorge Glass es una muestra de la solidaridad legítima o una intromisión en los asuntos internos de Ecuador? ¿Consideras que Ecuador debería tomar en cuenta las peticiones de estos países para garantizar la seguridad y los derechos humanos de Jorge Glass? Si quieres publicidad en PD Trendy, el mejor medio digital en TikTok, escríbenos.